...tener un ingreso adicional, la mamá que no tiene donde dejar sus hijos y más ahora con el recorte de estancias infantiles. Y nos estamos fijando en esas personas que de alguna manera se les puede visualizar y están en una economía formal porque son ventas de catálogo de compañías formales y que ya la compañía ya está pagando el impuesto. Pero no nos fijamos en la economía informal, la que está en la calle, la que invade, la que vende a veces mercancía robada o mercancía de importación que no paga el impuesto de importación. Entonces no nos fijamos en toda esa economía formal. De eso sí nos sacan un esquema para aumentar la base de contribuyentes. Ahí sí no, pero sí los que ya son cautivos, ahí sí vamos a cargarle la mano todos los días. Luego hay también el aumento, el impuesto en el IEPS, que eso es de los más gravosos porque sí no es de nombre un nuevo impuesto, pero sí es una cuota más alta que esa cuota. Ahora, sobre texto de la actualización, pues parece que se está actualizando el impuesto. ¿Cuánto es esta cuota? Bueno, es de diferentes cantidades, dependiendo de la bebida, dependiendo del grado de alcohol, dependiendo del octanaje de la gasolina y van aumentando, pero pues sí son cantidades importantes y siempre la va a pagar el consumidor final, siempre el cautivo y sí se va a ir contra la economía de las familias, básicamente. ¿Estos impuestos no podrían de cierta manera tratar de equilibrar los recortes que se están haciendo? No, bueno, lo que pasa es que...